Bueno, 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 y esta es la foto más esperada por muchos y por muchas y me incluyo yo ahí. Shakira acaba de llegar a New York con Sasha en Milán y obviamente puedes ver la cara de Shakira que está feliz, como que se siente en casa, se siente segura, obviamente ven a Sasha un poquito dormidito y a Milano como que, ay, me desperté ya. Obviamente recuerden que fue un viaje de nueve horas y obviamente el productor está cansadito, pero obviamente estos muchachos van a llevarle a su madre para que mañana brille, obviamente, en el escenario de Jimmy Fallon Show. La verdad que una foto espectacular. Me encanta ver la sutileza, la tranquilidad que se le ve a Shakira, ¿no? Que obviamente lo irradia. Increíble. No tengo palabras para describir la felicidad que me da de ver esa foto de que llegaron bien a salvo a New York. ¿Qué opinan ustedes de esta super fotaza? ¿Les gusta? ¿Sí o no? Déjame saber. Bye.